La Federación de Empresarios Privados de Bolivia saluda y felicita también las obras que en materia de caminera está encarando el presidente Evo Morales y fundamentalmente la ley de regularización de tributos de impuestos nacionales en Bolivia. A continuación tendremos en esta ocasión el momento de la promulgación de la ley de regularización de tributos del nivel central del Estado. Estará a cargo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia la promulgación, invitamos a protocolo, las cámaras de televisión, la prensa también, para la firma de parte de nuestro presidente. Momento histórico, momento importante, donde el presidente del Estado, Evo Morales, está promulgando la ley del perdonazo tributario en Bolivia. ¡Fuerte el aplauso! Trabajando por Bolivia, por los empresarios medianos, pequeños, por los comerciantes, por los que trabajan y tributan. En estos momentos estampa su firma, el presidente de Bolivia, Evo Morales, el presidente que más obras ha hecho a lo largo de la historia de los presidentes en Bolivia. Este es un momento muy importante. Hay que destacar que esta ley permite, por ejemplo, que si el contribuyente paga su deuda, obviamente se elimina multas de interés. ¡Evo! 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 Y que va a beneficiar a los sectores de contribuyentes, de personas naturales, jurídicas y empresas grandes y medianas y también pequeñas. El Estado permitirá a todos los contribuyentes que tengan deudas, sanear su situación tributaria sin el pago de intereses y con la reducción de sus multas en hasta un 95%. ...si paga hasta el 28 de febrero. Por eso, hoy estamos en este acto, en estos dos eventos importantes. El acuerdo de pavimentación de la carretera Oquinagua Parque Industrial y la promulgación de la ley de regularización del tributo central. Pero en estos momentos vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso que se escuche en todo Bolivia, ...las palabras del hermano presidente de Bolivia, Evo Morales. ¡Evo, cumple! ¡Bolivia cambia! ¡Sin peor! Muchas gracias. Un saludo a la ministra y ministra del Estado plurinacional, hermanos de la delegación de Japón. Muchas gracias por visitarnos. ...al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ...como también a la Federación de Empresarios Privados del Departamento de Santa Cruz, ...a CAINCO, alcalde de Cuenagua. Alcaldes, concejales, asambleístas departamentales que acompañan este acto. Me estaba recordando la relación diplomática que tenemos con Japón. Y quiero decirles, cuando asumimos esta responsabilidad de dirigir Bolivia, nos ha sorprendido porque Japón empezó a condonarnos a Bolivia. ...me acuerdo a una condonación de cerca de 500 millones de dólares. De ser muchas gracias por esta condonación. ¿Por qué comento esto? Un poco refrescar la memoria, nuestra historia, a las nuevas generaciones. En la campaña del 2002, primeras, cuando era candidato a la presidencia, y sobre todo en el 2005, ...algunos hermanos y hermanos conocidos como opositores, ¿qué decían? Si Evo es presidente, no va a haber cooperación. Si Evo es presidente, no va a haber inversión. Y cuando Japón nos condonó, yo decía, tal vez nunca más va a haber cooperación. Ahora estamos viendo, al margen de otras cooperaciones, hoy día, ...me está informando una cooperación de cerca de 40 millones de dólares para la construcción de caminos. Y por qué recuerdo esto, porque es importante reflexionar. Hay cooperación de Europa, hay cooperación de Asia, pero una aclaración muy puntual. Antes había inversión y alguna cooperación de Estados Unidos, pero todo era condicionado. Mediante el Banco Mundial, ahora ni tanto por el Banco Mundial, ...pero sigue esa cooperación mediante el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál era la condición de esta cooperación? A políticas de privatización. Y las nuevas generaciones tienen que recordar, y la generación de Evo, tienen que recordar a las nuevas generaciones. Cooperación era chantajeado, condicionado. Créditos, chantajeado, condicionado. Todo a las políticas de privatización. Si Japón, hoy día, nos informa a 40 millones de cooperación, a cambio de eso, no nos pide nada. Esa es la diferencia de las distintas cooperaciones, desde Europa, Asia, Japón, frente a Estados Unidos. Y hablando de inversión, nuevamente quiero recordarles, esta es la ministra de Planificación, ministro de Economía. El 2005, el último año de gobierno del pasado, era como menos de 700 millones de dólares de inversión pública. Inversión en toda Bolivia. Estaba consultando, repasando, con el reformulado, este año, está garantizado una inversión de 8 mil millones de dólares para Bolivia. Antes, como 700 millones, y ahora 8 mil millones de dólares. Y sin tomar en cuenta la inversión privada. Preguntaba al hermano Nostas. Si no está a costa, está Nostas, acompañándonos, muchas gracias. Entonces, seguramente va a ser 3 mil, 4 mil millones de dólares de inversión privada. Oportunadamente veremos. Este es nuestro modelo económico. Que tiene, por ahora, esperamos que siga mucha repercusión internacional. Puede haber varias visiones económicas. Diferencias sobre visiones económicas o inversiones. Pero después de tantos años, me refiero después de la fundación de la República, este modelo económico ha tenido resultados para Bolivia y, quién sabe, para otros países del mundo. Porque preguntan por qué Bolivia va creciendo. Se sabe que hay un retorno de Estados Unidos. Siempre hay contacto con otros presidentes, con otros gobiernos, con autoridades internacionales, de organismos internacionales. ¿Y por qué Bolivia va creciendo? Claro, en Bolivia, el Estado encabeza la inversión, acompañado por el sector privado. Inversión del sector privado nacional o internacional está garantizado por Constitución. Pero también acompañan algunas asociaciones, cooperativas, empresas comunales. Es la economía plural. Y eso trae los resultados. Entonces, que vamos mejorando la situación social. Hace un momento el menor alcalde me pregunta si algunos proyectitos del programa Bolivia cambian. Yo pregunto, ¿cuánto tenemos? Yo soy el que más me lo gasto. La plata del programa Bolivia cambia, ya está terminada. Hay que esperar el próximo año, enero, febrero. Es decir, inversión, inversión, pequeñas, medianas. Y saludo las palabras del hermano Ronald Nostas, la Confederación de Empresarios Privados, el tema camino. De verdad, construir camino a la visión tan importante. Donde hay el camino, especialmente en el Valle y el Oriente Boliviano, si en un lugar es productivo o de comercio o turístico, aparecen nuevas ciudades, ciudades intermedias. Claro, hay nuevas necesidades. Y mi recomendación siempre, en estas nuevas urbanizaciones, o las nuevas en las ciudades grandes, como Santa Cruz, me he pedido a los que urbanizan, a las alcaldías, reserven terrenos para conservar obras. El gran problema es, a veces solamente loteamos, loteamos para casas, y cuando falta escuela, campos deportivos, hospitales, no hay terreno. ¿Qué hay que hacer entonces? Expropiar, y es todo un problema, todo un lío. O sea, hay que empezar a prevenir, porque Bolivia va creciendo, y va a seguir creciendo. Y por lo tanto, hay que acompañar con proyectos, programas de esta clase de crecimiento. Pero con Japón no solamente tenemos esta cooperación, sino también inversión, créditos. ¿Sabe qué he pensado? Después de que nos han condonado, ¿cómo otra vez podemos prestar o ayudar? Sin embargo, sigue llegando la cooperación, inversión de Japón. Tenemos previsto, firmado, una inversión de 650 millones de dólares para la geotérmica en el departamento de Potosí. Otra energía. Ustedes saben, hermanas y hermanos, Bolivia ha decidido ser el centro energético de Sudamérica. Vamos bien, energía, no tenemos ningún problema. Faltarán todavía electrificación, la cuarta, quinta, sexta fase seguramente. Aquí va a seguir avanzando, pero nos sobra energía, y va a seguir sobrando energía. Y tenemos un proyecto sobre la geotérmica en Japón, repito nuevamente, nos garantiza una inversión, un crédito de 650 millones de dólares. Tampoco está condicionado, se ha trabajado bastante con los expertos japoneses en la energía geotérmica. Hermanas y hermanos, la promulgación de la ley de regularización de adobos tributarios. Claro, es nuestra obligación revisar, pero al margen de esta ley, yo quiero aprovechar esta oportunidad también para hacer alguna reflexión. Cada estado, cada nación, de todo el mundo vive de impuestos. Algunos países viven de turismo. Especialmente, países que están sobre el mar o las islas correspondientes. Pero también viven de sus recursos naturales. Y aquí, sobre todo, la historia de nuestra caridad de Bolivia, ha vivido de recursos naturales. En el pasado, de goma, de estaños, de los minerales, por ahora, del gas. Pero fundamentalmente, el tema de impuestos. Algunos sectores a mí me piden, rebajen nuestro impuesto, la tributación, bajen. Y ahí, les digo con mucha sinceridad, no vamos a poder eso. Algunos sectores que me piden, que no paguen impuestos, hasta pienso que es una conspiración económica. A Bolivia. Hasta puedo imaginarme una conspiración económica al gobierno, al Evo. Esta mañana, con los transportistas de Bolivia, estaba recordando, por ejemplo, que tienen que saber las juventudes, las nuevas generaciones. Cuando empezamos a gobernar, y hay sectores importantes que ganan bien, y no pagaban impuesto. Era el transporte interdepartamental de las flotas. Dijimos, tienen que pagar impuesto. Como dos semanas nos pararon, como paro, espero no equivocarme, explicando al pueblo por qué tienen que pagar impuestos. No es que hemos inventado impuestos, estaba definido por normas al impuesto. La tributación de ese sector. Creo que después de dos semanas, ya han reflexionado, yo no diría que se han rendido, han reflexionado y han empezado a pagar. Estoy comentando uno, una vivencia. Y esto nos ha ayudado a mejorar nuestra situación económica del país. ¿Y qué mejor podemos debatir con los empresarios, si hay que aportar al Estado? Pero todos somos iguales, algunos también se escapan. ¿Cómo, no sé si es digitalizar la factura, electronizar, hay que avanzar? No tenemos en planes aumentar impuestos, para nada. A ver, el sector gremial. Han empezado de pequeño. Para eso está garantizado el simplificado. Pero unos ya van creciendo, van creciendo, ya son grandes. Grandes comerciantes, no son pequeños, y usan a los pequeños, ¿no? Con tema simplificado. Bueno, está bien. Hay que ayudar a la gente, que es decir, está empezando con comercio, con trabajo. Pero cuando ya crecen, pues tienen también la obligación de aportar al Estado. Es nuestra obligación, cómo cuidar la economía. Es más, hermanas y hermanos, ahora que Bolivia es una referencia internacional, cómo no podemos cuidar todos, nuestra querida Bolivia. Cómo podemos pensar, cómo va a seguir creciendo nuestra economía. Yo siempre saludo aquí, hermanos, de los cañeros, los industriales, etanol. Me han convencido. Me han enseñado otras palabras. Y se imaginan, ¿no? Con etanol va a crecer nuestra economía. Santa Cruz, toda Bolivia, todos ganamos, como decía. Quisiéramos debatir también esta clase de políticas, al margen de las reivindicaciones que tiene cada sector. Tienen empresarios, los movimientos sociales, las regiones. Es una obligación. ¿Qué digo? A esto, ¿qué digo? Eso es pensar en Bolivia. Cuidar nuestra Bolivia. De verdad, de verdad, hermanas y hermanos, tal vez después de la fundación de la República, ahora Bolivia tiene otra imagen en todo el mundo. ¿Cómo fortalecer eso? Desde las distintas instituciones. Hay algunas instituciones, tenemos problemas todavía. Hay algunas organizaciones, hay algunas regiones. Todos tenemos que pensar en Bolivia. Un diálogo sincero, honesto, responsable, sin ocultar bajo la manga. Esa es nuestra responsabilidad. Y seguramente los compañeros del Ministerio de Economía y Ministerio de Planificación nos han planteado, al verano el vicepresidente, más conocido como Perdonazo, si les ayuda a algunos sectores, bienvenido. Y por eso estamos promulgando esta norma para bien a la gente que tiene algo de eso. Siempre será el trabajo así, debatiendo, porque eso es, yo digo, esto es lo más democrático. Para mí la democracia no solamente termina el día de la votación. La democracia es reunión, reunión, reunión de los distintos sectores. Esta mañana, a las 5 de la mañana, estaba reunido con los dirigentes del movimiento indígena de Charagua, los capitanes. Y sozo alto, y sozo bajo, no sé, con 4 o 5 capitanes. A las 6 y media con los transportistas. Y ahora acá, y ahora tengo que irme a Cochabamba, también a participar en un congreso del movimiento campesino de la región. Esa es la democracia, estar permanente de contacto. A veces coincidiendo, a veces también enfrentándonos, pero debe mandar razones. En base a la justicia, en base a la igualdad. Esa es nuestra responsabilidad. Y hermanos ministros, ministras, empresarios, saludos por este trabajo. Hoy estamos promulgando la ley de regulación de adeudos tributarios. Está previsto, vamos a debatir profundamente el código tributario. No tenemos ningún problema, pero quisiéramos ahí nuevamente aportes. ¿Cómo? Sin subir los impuestos, pero ¿cómo? Incorporando otros sectores que se escapan de pagar impuestos, se incorporen. No por Evo, no por Álvaro, sino por nuestra querida Bolivia. Ese es el periodo que hacemos. ¿Cómo Bolivia puede seguir creciendo? ¿Y cómo Bolivia es digno? Y no como antes. Yo siempre digo, antes era un estado limosnero. Un estado mendigo. Ahora tenemos un pueblo digno, gracias al trabajo conjunto de todos y todos. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos a todos y a todos. Para terminar, ayudenme a decir que viva Santa Cruz. Que viva Bolivia. Y que viva nuestro proceso de cambio. Muchas gracias. Así con estas palabras ha promulgado la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado, el presidente Evo Morales. Ley que remarca que si el contribuyente no cuenta con el dinero, para pagar al contado podrá hacerlo en un plan de pago de hasta 60 meses. Así de esta manera nosotros le hemos transmitido para todos ustedes estos dos importantes actos, como ha sido la firma del acuerdo de donación para el proyecto de pavimentación de la carretera Okinawa Parque Industrial Tramo 1 y también la promulgación de esta importante ley de regularización de tributos. Amigos de todo el país, nosotros queremos dejarles a ustedes con la programación habitual de Bolivia TV, no sin antes de darles a conocer también el resumen de este importante acto. Que tengan una excelente jornada. Permiso. Es la primera carretera que vamos a tener asfaltada y el primer metro cuadrado de cemento que vamos a tener en Okinawa. Necesitamos carretera para poder desarrollar nuestro trabajo, lo que sabemos hacer, lo que el agro se hace con carretera. Producir es con carretera, porque a veces por falta de carretera nosotros como agricultores perdemos tanto porque carecemos de ese beneficio que es las carreteras, porque solamente habiendo carretera vamos a producir más y el país en conjunto crecerá económicamente. Y agradecer más que todo por las políticas de nuestro presidente, garantiza todo lo que estamos haciendo y están haciendo a nivel nacional. Constituye para mi persona un arduo honor el ser participante de firmas de acuerdos de donación para el proyecto de mejoramiento de carretera Okinawa, el cual proviene de una necesidad expresada por el gobierno de Bolivia y se hace realidad. Son 39 millones de dólares que se están donando en esta ocasión para poder concretar un primer tramo de la carretera desde el parque industrial hasta Okinawa. Esta carretera es muy importante para la producción, no solamente para esa gran población japonesa boliviana que se encuentra sentada en ese lugar, sino para todos los productores que en esa zona están en este momento alimentando al país, siendo una de las zonas más pujantes de nuestro departamento. Hoy día nos informa, 40 millones de cooperación, a cambio de eso no nos pide nada. Esa es la diferencia de las distintas cooperaciones desde Europa, Asia, Japón, frente a Estados Unidos. Y hablando de inversión, nuevamente quiero recordarles, está la ministra de Planificación, ministro de Economía, El 2005, el último año de gobierno del pasado, era como menos de 700 millones de dólares de inversión pública, inversión en toda Bolivia. Estaba consultando, repasando con el reformulado, este año está garantizado una inversión de 8 mil millones de dólares para Bolivia. Gracias. 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 Gracias.